saludos y bienvenidos a día a día hoy pues nada en martes y tenemos un programa repleto de entrevistas además una muy especial que voy a dejar para el final del programa bueno os cuento os hago un repasito bien la del fin voy a empezar por la última que es la que me he dejado para el final del programa pues es que viene miguel si miguel rivas de noa pues viene a hablarnos acaba de tener nueva creación acaba de crear el nuevo menú y viene a explicárnoslo todo todo y me lo dejo para el final para que estéis pendiente porque uy con el hambre que tengo vamos a dejar para final la comida veremos a ver las tripas como van a acabar bueno en el otro lado del plato tengo esperando esperando a las chicas del rincón de las pelucas porque venimos a hablar de pelucas sobre todo nos vamos a centrar en tema oncológico y también vamos a tener como todos los martes salud bucodental con nuestro dentista de cabecera con nuestro odontólogo de cabecera desde la clínica dental roca efectivamente esta vez nos toca hablar con andrés y tengo reportaje esta vez no lo ha hecho teresa es nuestra compañera andrea cánovas la que se ha ido hasta el bailongo porque la asociación a ese tenía pues networking creo que sea más sí sí junto con el ayuntamiento y estas son las imágenes que nos trae nuestra compañera nos encontramos frente al centro cívico de canal y que son mejor conocido como el bailongo y es que se presenta la duodécima edición de network y en el encuentro entre empresarios que presenta la organización a ese un encuentro que busca ampliar la red de contactos entre los diferentes empresarios y quién sabe en un futuro que puede salir de ahí hemos hablado con con algunos interesados algunos empresarios que han venido a este encuentro por primera vez y algunos ya mucho tiempo y también hemos hablado con su presidente vamos a ello y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por otro lado, también, pues demostrados también cuando os acogemos aquí en Elche, pues que veáis que Elche también es una ciudad donde se puede invertir, donde tanto el comercio como la industria, como la prestación de ese servicio que es nuestra asociación, está en auge y que por supuesto es una ciudad que recibe muy bien a los empresarios y a los emprendedores. Bueno, que haya muy buen negocio y que finalmente termine el día vendiendo muchos contenedores, como se dice en la feria. Gracias. Gracias. ¿Cómo valoras este encuentro entre empresarios? Pues la verdad que muy positivamente. La mañana ha sido un éxito, ha estado llena. Además, algo que me ha agradado mucho cuando he estado hablando con las distintas asistentes es que había muchos emprendedores jóvenes, que al final lo que se busca es el futuro de nuestro municipio. Así que sí, la valoración es positiva. He hablado con la gente, la gente se ha ido muy contenta. Así que antes de, me gustaría dar las gracias a la asociación de AESEC por ese compromiso que tiene con este municipio, con ese tejido empresarial, con ese tejido productivo y nada, que sigan contando con nuestro apoyo para este tipo de actos, para lo que necesiten. Ya es la duodécima edición. ¿Habrá muchas más? Sí, porque además, como es una cosa que funciona y me gustó mucho, se va a empezar a hacer dos por año. En octubre será la próxima. ¿Vas a participar en alguna? No sé si tú también te animarás a esto de las entrevistas rápidas. Yo sabes que para lo que necesiten. Me pongo a la disposición de todo nuestro tejido asociativo para lo que necesiten. Creo que es muy importante la labor que se está haciendo, el quitar ese estigma al empresario, el poder acercar, el poder crear esos nexos, esas sinergias. Es importantísimo. Además, una de las cosas que también me ha gustado en esta edición es que han venido los de SECOT. No sé si conocéis, es una gente que ha sido empresaria, están ya jubilados y se dedican a dar altruistamente asesoramiento a la gente que lo necesite. Creo que al final es uno de los objetivos que deben de tener este tipo de eventos a toda esta juventud, toda esta gente que tiene la ilusión, pero no la experiencia, en esta nueva andadura, en su vida, en este nuevo proyecto, poder tener el consejo de esa gente experta que al final es lo que más valora y lo que necesita. ¿Es el zona ciudad grande en empresa? Muy grande. La verdad que es nuestro músculo en tema de tejido productivo, de tejido empresarial. Creo que somos, me atrevería a decir, no solo la envidia de Alicante, sino a nivel nacional. Creo que el poder, el músculo que tiene el municipio de Elche de tejido empresarial es muy, 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 muy importante para la economía de nuestro municipio. Estamos con José Antonio. Cuéntanos un poquito. ¿Es la primera vez que vienes aquí? Sí, es la primera vez que vengo. La verdad que muy bien. Veo que hay mucha gente por aquí de Elche que a las conocidas. La verdad que muy interesante. ¿Qué te parecen este tipo de encuentros? Pues la verdad que muy gratificante porque te das cuenta de todo el englomerado empresarial que tiene Elche, que la gente que conoces va desarrollando nuevos proyectos. Y muy bien, muy gratificante. Me gusta mucho. Tu empresa es elicitana. No sé si me puedes contar un poquito. Sí, es Acosur Broker. Es una corrediría de seguros. Yo ahora mismo estoy trabajando a la parte de la agencia vinculada que se acaba de constituir. Y bueno, prestamos servicio de asesoramiento financiero tanto a cliente particular como a empresas. ¿Y qué buscáis de esta red de contactos? No sé si esperáis algún socio nuevo. Bueno, más que socios, ver qué tipo de necesidad puede haber ahora mismo aquí en todo lo que, como he dicho, el englomerado de empresas que hay en Elche. Y estar ahí al pie del cañón para poder aportar soluciones para las empresas. Juan, es la duodécima edición. ¿Cuántas veces has venido aquí? Vengo a todas. A todo el evento vengo. ¿Y qué te parecen estos encuentros entre empresas que amplían la red de contactos? Muy interesantes. Es interesante porque, claro, conoces empresas nuevas. Y lo bueno es conocer gente nueva, con ganas de poner lo que tienen, transmitir bien. Por ejemplo, alguien tiene un negocio que yo le puedo ofrecer mis servicios, o al revés también. Aquí te cargas de, como he dicho antes, de energía positiva. Transmitir y conocer gente nueva. ¿Alguna vez has encontrado alguna oportunidad esas veces que has venido aquí a estas entrevistas rápidas? Sí, por ejemplo, ahora mismo acabo de conocer una chica que está interesada en mis productos, pues, hace negocios. Tengo una empresa de tratamiento de agua. Yo hago a la gente feliz, pero en el sentido de que dejan de comprar agua. Dejan de comprar agua y yo le pongo su homocidio en su casa, sale agua fenomenal, amortizan la máquina en muy poco tiempo. Es calidad, es servicio, es salud. También tenemos decatificadores para la piel. Bueno, estamos en el encuentro de empresas, ya es la duodécima edición, si no me equivoco. Y esta es la segunda vez que vienes, ¿no? Eduardo, cuéntanos, ¿cómo fue esa primera vez y qué esperaste la segunda? Fue muy bien la primera vez. Hice muchos contactos. Y de esta segunda vez, pues, espero lo mismo también. Hacer muchos contactos y, bueno, pues, conocer muchas empresas de aquí de Elche y darme a conocer a mí también. ¿Cómo ves que se realicen este tipo de eventos para crear una red de contactos más amplia con las empresas? Lo veo muy positivo para cada empresa, para cada persona que estamos aquí para darnos a conocer. Y lo veo muy positivo, pues, para todo Elche y para todas las personas que viven en la ciudad. Tu empresa, pues, si puedes contarnos un poquito en qué consiste, si es ilicitana, si viene de fuera. Sí, yo soy ilicitano, soy asesor de imagen y me dedico a ayudar a emprendedores a vestir su mejor versión cada día. Yo trabajo de forma independiente. ¿Y cómo va ese negocio? Cuéntanos un poquito. Bueno, llevo ya un tiempo y, bueno, creciendo cada vez más. Utilizando esto, ¿no?, para crecer todavía más si se puede y, oye, ampliarlo y tener, a lo mejor, algún socio, no sé. Sí, sí, bueno, yo le doy las gracias a ESE porque organiza estos eventos, porque la verdad es que facilitan mucho el conocernos empresas y emprendedores para que nuestros emprendimientos crezcan cada día más. En Dental Roca ampliamos y mejoramos las instalaciones para ofrecerte los tratamientos más seguros e innovadores. Contamos con un gran equipo de especialistas muy comprometidos con la salud dental de nuestros pacientes. En Dental Roca crecemos día a día para ofrecer la seguridad, confianza y tranquilidad que nuestros pacientes necesitan. ¡Ven a conocernos! Bueno, pues antes de ir a conocerlos, os podéis quedar aquí diez minutitos, que vamos a conocerlos un poco más de cerca y hablar de uno de sus servicios. Y es que hoy vamos a conocer las carillas y para eso tenemos con nosotros al doctor Andrés Roca. Así es que bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Miriam. Tema que nos gusta mucho, las carillas, porque además yo las veo mucho y este tema a mí, para el tema famoseo, me gusta mucho. Todas las famosas y todos los famosos llevan carillas. Las inventó Julio Iglesias, yo creo. Yo creo que sí, totalmente, pero en aquella época eran demasiado llamativas. Hoy hablamos de otro tipo de carillas, pero vamos a preguntar, para la gente que nos está viendo, ¿qué son las carillas? Pues una carilla es una lámina de porcelana que se pega en el diente para restaurar su forma y, lógicamente, su estética. Su estética, sobre todo. ¿Cuándo se suelen utilizar? ¿Para qué se utilizan? Básicamente tiene dos grandes grupos de utilidad. Uno es para la gente que quiere mejorar su estética, quiere darle un color distinto, con más valor, con más luz, más blanco, y hacer una anatomía más estética o con un diente normal, digamoslo así, o gente que tiene alguna patología en su diente, desgastes o tiene afectaciones de caries diversas y lo que quiere es solucionar el problema de base de su diente, el desgaste o la caries, y a través de una solución muy estética. Entonces, la carilla da esas dos cosas. Y es que hay gente que tiene unos dientes, no vamos a decirle feos, porque nadie es feo según se mire, pero sí que es verdad que igual estéticamente, por su morfología, porque están rayados, porque todo el mundo no tiene un color de diente bonito, por ejemplo. Bueno, la verdad es que hay gente que va demandando una mejora en el color, que muchas veces el blanqueamiento no lo puede dar de por sí solo. Entonces, requiere el apoyo de algo de más peso, ¿no? Y entonces se pone la carilla para dar un color más bonito, y más bonito hoy día en esta sociedad es más blanco, porque a lo mejor dentro de poco nos pondremos los dientes de oro otra vez, pero ahora es más blanco, más luz. Bueno, sin pasarnos, porque hay algunos que he visto yo por ahí, que algún día pondremos, te traeré famosos que se han pasado y que digo, a ver, es que casi son fluorescentes, ¿sabes? De estos que entran en la oscuridad y le brillan. Sí, la verdad es que la estética ha venido a la odontología muchas veces para ayudar, y otras veces para convertir a gente en auténticos robots, porque eso no es ni natural, pero bueno, hay gente que lo demanda, hay gente que le gusta, hay gente que lo busca, y nada, pues ya está. Y los profesionales a veces intentan ir, ¿no? Decir, a ver, vamos a regirnos, pero hay gente que es concienzuda de que quiere eso y quiere eso. El tema del color del diente, pues la gente asocia hiperblanco a juventud, a vigor, a todos los niveles, y a belleza. Entonces, pues, si tienen ese patrón metido en su cabeza y quieren, y se consideran así más guapos, pues nada, al final hay que satisfacer las necesidades estéticas que no es un patrón para todo el mundo, que tiene su individualización, pues cada uno, si quiere opinar acerca del color, o de la forma, o de la longitud, pues es opinable, siempre que esté dentro de la salud y de una función normal de la boca, pues eso es opinable y se puede adaptar al gusto del cliente. Del cliente. ¿Y de qué material están hechas estas carillas? Hay, básicamente, dos grandes grupos. Uno que es el composite, que es una resina, y o bien la porcelana, que son distintas modificaciones. ¿Qué diferencia hay entre...? Porque yo el composite, por ejemplo, a mí me suena a empaste. Sí, el composite... Bueno, la porcelana también se puede utilizar para restaurar caries, ¿no? Si te refieres a eso. Exacto, sí. Las dos cosas se pueden utilizar para restaurar caries, de una forma o de otra, pero si el composite, pues probablemente es lo que utilizamos para el empaste normal de las muelas o de los dientes, ¿no? Y la diferencia que hay, fundamentalmente, es que no tienen la misma resistencia uno que otro y no se pueden conseguir, quizás, los mismos resultados estéticos con uno con otro. Y luego, a lo largo de la duración del tratamiento, pues no sé, una carilla a lo mejor por término medio se considera que pueden durar 10-15 años, a lo mejor, en condiciones correctas, ¿no? Y a lo mejor un composite entre 5 y 10, más o menos, ¿no? Es decir, que el composite es como, digamos, más blando, de menos durabilidad. Es más frágil, y bueno, pues lo que pasa es que es un material más, digamos, que a la hora de colocarlo, a lo mejor, se puede hacer de forma más conservadora con el diente, porque requiere menos grosor muchas veces, ¿no? Y eso hace que facilitas que, si quieres ser muy conservador, una carilla de composite puede ser la elección. Entonces, la carilla yo me la estoy imaginando como una uña de porcelana, ¿no? Sí, se parece mucho. ¿Verdad? Sí. ¿A tu diente le afecta? Es decir, a tu diente, donde se vaya a poner, ¿hay que tallarlo? Va a depender de dónde quieres que esté ubicado la parte más prominente de tu diente. Si tu diente, por lo que sea, tiene una falta de sustancia dental que le haga que aumentarlo, le mejore, ahí poco hay que tocar o nada, simplemente adecuar un poquito la superficie para que se pueda pegar bien. Y al contrario, si tu diente, por lo que sea, tiene una posición muy prominente y tú decides que por estética, la parte más externa de tu diente tiene que estar un poquito menos de donde estaba, un poquito más hacia adentro, pues hay que preparar un poquito más de forma agresiva el diente. Claro, porque imagínate si haces bruxismo y tienes que alargarte el diente porque los tienes ahí casi que se te ven las encías. Claro. Bueno, ahí se utiliza más una corona, ¿no? Una corona, ¿no? Claro, pero vamos, que al final la diferencia entre una corona y una carilla no es tanta. No es una entera que la corona, pues también restaura la parte de atrás del diente, la carilla nada más que la parte delante. La parte de delante, más estético. Sí, más estético, mucho más conservador el tratamiento, ¿no? Pero que al final, pues hoy día hay hasta técnicas de carillas que no se talla absolutamente nada, ¿vale? Y se pueden colocar, pero tiene su indicación. No a todo el mundo se le puede colocar una carilla sin tallar. Muchas veces para dar estética, muchísimas veces hay que hacer ortodoncia, porque hay mal posiciones de los dientes que hacen que el tratamiento que tú quieres de estética sea incompatible, no se puede conseguir si antes no has ordenado un poquito los dientes. Ah, bueno, eso es otro, que hay gente que pretende ponerse una dentadura pareja, ¿no? Equilibrada, uno con carilla y eso hay que verlo. ¿Hay veces que se puede dar? Hay veces que se puede hacer, depende, eso es muy importante, ensayarlo previamente en un modelo y traslavarlo a boca sin tocar al paciente para que se vea el resultado, porque una vez que has empezado, a lo mejor no le gusta y tirar para atrás ya es un problema. Entonces, para eso lo que hacemos muchas veces es hacer lo que llamamos un encerado, o bien en un modelo o bien digital, que también se puede hacer ya, hace mucho tiempo que se puede hacer. Y ese encerado lo que hace es, se adelanta a cómo va a ser el tratamiento antes de hacerlo. Eso también es importante. Muy importante, muy importante. Porque tú ya lo ves, ¿no? Cualquier tratamiento estético que suponga la modificación de la anatomía del frente anterior, me puedo extender a cualquier diente, muchas veces lo hacemos hasta para un diente unitario, de cualquier parte, es importante que antes el paciente se vea sin tocarse, sin hacerse nada. ¿Cómo va a quedar el final? ¿Cómo va a quedar el final? Tiene que verlo, porque si no luego son todos problemas y malos rollos, claro. Me fijo y es verdad que gente que sale, famosas y famosos, que yo no sé lo que se habrán puesto en los dientes, pero veo que le ha crecido, como que le ha sacado los labios, le ha crecido así. ¿Es posible que hayan intentado reparar esos dientes poniéndole demasiado hacia adelante? Yo confío en la práctica de cualquier compañero, no sé cómo lo habrán hecho, pero imagino que si él ha aceptado eso y le ha gustado, ya está. Hay gente que le gusta más volumen, la gente opina. Cuando haces una rehabilitación, tienes su concepto individual de rehabilitación. Hay gente que no dice nada, que todo le parece bien, porque es una mejora sí o sí, pero hay gente que opina y tiene que opinar. Y para eso está esa fase de provisional, esa fase donde sin tocarle ya le has puesto la rehabilitación. Evidentemente no es el material que va a llevar, pero sí que ya ve la anatomía y el planteamiento de cómo va a ser tu sonrisa. Es como cuando te vas a hacer una casa y te hacen... Eso, eso, eso. Igual ya ves cómo va a ser el salón, dónde te van a poner los muebles, cómo va a ser el terreno y te haces una idea que ya es una imagen concreta y no es tu imagen ni la del arquitecto, es una cosa concreta. Aquí igual, ya se puede hacer, ahí tenemos escáner intraoral, tenemos escáner facial, hay programas que pueden hacer un diseño de la sonrisa en concordancia con tu sonrisa antes de hacer nada y con eso ya lo puedes trasladar a la boca y ahí ya, si el paciente está de acuerdo en cómo está todo y si no está de acuerdo, se puede modificar, se puede tocar y cuando dices sí, eso va luego pasando por las distintas fases del tratamiento sin modificarse el esquema fundamental. Entonces, las probabilidades de éxito son mayores y haces un diagnóstico más correcto, porque luego, ¿dónde va la cara vestibular del diente? Tienes que saberlo previamente, me parece que está muy para afuera, pues, oye, más para adentro a lo mejor no se puede, tienes que hacerte una ortodoncia porque no da más. Exacto. O tengo que dar el diente 3 milímetros que no tienes 3 milímetros, o sea, eso hay que hacer un buen planteamiento primero. Y ahora, una vez que ya lo tenemos puesto en boca, claro, la gente dice, y esto, como no es tu diente, ¿qué mantenimiento tiene? ¿Qué higiene? Entonces, como cualquier prótesis en boca, tenemos que entender que es una cosa externa que se nos pone en boca. En un diente se pega, pero al final hay una microfisura entre la unión de la porcelana y el diente que hay que cuidar y hay que extremar la higiene. Más todavía si cabe. Más todavía si cabe. Entonces, hay que extremar la higiene tanto de la encía como del diente. Hay que utilizar el hilo de seda, hay que utilizar el cepillo intervental, hay que cepillarse bien, hay que cuidar al dentista, y luego, como siempre, hay que prevenir, aparte de los factores microbiológicos, con higiene, los factores mecánicos. Y en muchísimas ocasiones, la porcelana es muy bonita, pero no es en malte y dentina. Es porcelana y es preciosa, pero no se comporta biomecánicamente igual que un diente. Entonces, no permite degastarse cuando hay un desgaste excesivo. No se desgasta, sino que se rompe. Entonces, para eso hay que dormir con una férula, si es posible, y ajustar muy bien la mordida, que cambia con el tiempo, hay que reajustarla, además, para que esos probables cracks no ocurran. Claro, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, gente que tiene malos, bueno, por ejemplo, bruxismo, o que aprieta los dientes, o que, claro, si te pones una porcelana, que no es tan dura como, al final, nuestra dentina es mucho más dura que todo eso. Tú ten en cuenta que si un bruxista ha sido capaz de degastar sus dientes, fíjate lo que cuesta eso, ponte, coge un diente contra otro diente, y empieza a hacer así, a ver cuánto tiempo y cuánta fuerza tienes que hacer para que se degaste eso. Imagínate. Muy difícil, muy difícil, ¿no? Pues si te pongo una porcelana, si has sido capaz de quitarle 4 milímetros a un diente, que mide 11, si has comido un 35% de tu diente en 30 años, no lo sé, pues imagínate lo que puedes hacer con una porcelana, claro que le metes caña. Hay que intentar hacer un buen planteamiento de mordida o cruzal, y hay que protegerlo una vez hecho, porque por muy bien que esté… Sobre todo por las noches. Por las noches y por el día, la gente aprieta por la noche y por el día. Y por el día. Y aprieta todo el tiempo, excepto el Lama o el este que está ahí en Granada o en Nepal, no sé, en el monte que está haciendo meditación, hasta ese bruxa más quizá lo que no creemos, ¿no? Seguramente. Seguramente, pues hay que procurarlo. Pero bueno, que es verdad que hoy día sabemos un montón acerca de rehabilitación, de cómo se comportan las porcelanas, tenemos varios tipos de porcelanas además, sabemos cómo adherir cada vez mejor, los productos son cada vez mejor, y la gente no quiere vivir con un diente corto producto del bruxismo, quiere tener un diente normal, y yo lo entiendo perfectamente, aparte que la función también mejora, cuando, por lo que sea, porque tú vas degastando, vas disminuyendo la altura de la boca, con lo cual aprietas cada vez más y te hace un perfil más anciano, porque tienes el tercio inferior de la cara más pequeñito, ¿no? y devolver otra vez su longitud y su estética y su función, pues hombre, eso está muy bien, y cada día lo hacemos mejor, somos más predictivos al lado de tener un resultado correcto, se lo podemos enseñar al paciente cada vez mejor, lo podemos probar en el paciente cada vez mejor, y los resultados son muy buenos a largo plazo, y yo creo que es un tratamiento genial. Sí que es verdad que a veces con la estética, pues convertimos a gente, no sé, un poco en caricaturas de sí mismos, pero eso no solamente lo hace la odontología, también lo hace la medicina estética, porque vamos cada… Uy, algún día hablaremos de eso. Claro, vemos cada fenómeno que tiene una… De la parte estética. Una morcilla ahí. Exacto. Que yo qué sé, que no sé qué… Pero es que a ellos les gustan. Y además que dentro de la odontología ahora, que tratáis el tercio inferior, la parte inferior, también entra esto. Claro, ya hacemos medicina estética también, ya no nos limitamos a los dientes y las encías, también vamos a la cara. Bueno, en el caso en concreto de Dental Roca, hay una experta en medicina estética. Claro, pero está bien que se incluya dentro de los especialistas en la boca, que no vayas y que lo haga, yo qué sé, una técnico por llamar, no de esteticista, ¿sabes? Que hay que tener cuidado donde vamos. Claro, yo ahí no me meto, pero vamos, en Dental Roca lo que hay es una licenciada en medicina estética con una especialidad en estética, que es la que lo hace. Y que cuenta con todo el equipo. Con toda la licencia, etc., etc., para poder ejercerla. O sea que ahí, pues, hacemos la estética a nivel facial, con hialurónico, con botos, con plasma, etc., etc. Exacto, pues ese tema también me interesa, tienes que traérmela. Porque además lo bueno es que sois un equipo multidisciplinar y formáis a la gente de forma integral, es decir, que cuando el médico estético entra, también hay un odontólogo, también, y puede contar con la visión de todos. Claro, la mayoría de gente que va buscando estética en los dientes, yo creo que cae por su propio peso, pues que mejore el aspecto hidratándolo, o quitándole alguna arruguilla, o quitándole la flacidez, siempre viene de cine. Claro, es que al final quieres todo el equilibrio. Todo el equilibrio, para que te quede en los dientes de, no sé, de Julio Iglesias, si no acompaña de una mejora, ¿no? En todo el tejido perioral, ¿no? Con todo lo que, el labio, la cara, en todo eso, pues es importante también que vaya acompañándose. Pues un tema que tenemos que tratar, que me gusta mucho, que tengo yo muchas preguntas que hacer. Andrés, muchas gracias. Pues a ti, Miriam, muchas gracias, como siempre. Yo me sigo quedando con preguntas, porque así la semana que viene seguimos viéndonos. Ahí estamos. Y hago una pequeña pausa, vuelvo enseguida. En Dental Roca, ampliamos y mejoramos las instalaciones para ofrecerte los tratamientos más seguros e innovadores. Contamos con un gran equipo de especialistas muy comprometidos con la salud dental de nuestros pacientes. En Dental Roca, crecemos día a día para ofrecer la seguridad, confianza y tranquilidad que nuestros pacientes necesitan. Ven a conocernos. Pues efectivamente, seguimos en día a día y me he cambiado de plato y mirad que bien acompañada estoy. Bueno, ya estáis viendo, es que queda poca presentación. Úrsula, bienvenida. Buenas. Bueno, eres la directora creativa del Rincón de las Pelucas, si no recuerdo mal. Ya estuvimos por aquí el año pasado. Además, celebramos ese Día Mundial del Cáncer de Mama. Pero hay que decir que seguís en el mismo sitio ubicado, pero en los tres emplazamientos, ¿no? En Algorfa, Elche y Benidorm. Es que en Algorfa estamos de hace un mes. No me lo digas. Sí. Bueno, pues una valiente que ha decidido emprender y emprender en un mundo bonito. El mundo de las pelucas es muy bonito y sobre todo tú que le dedicas mucho tiempo a la peluca oncológica, ¿verdad? No solo yo, las chicas también. Y las chicas también, tu equipo que lo vamos a conocer hoy. Bueno, pues hoy estamos aquí para presentar lo último, la nueva colección, ¿no? Y además, lo vamos a hacer con modelos, que son las chicas que han venido acompañándote. Sí, son las proyectantas y peluqueros. Bueno, todo esto, antes de que salgan, decirle a la gente que sois especialistas en pelucas de todo tipo de cabello. Hay fibra naturales y fibra térmica sobre todo, pero también tenemos sintético. Es decir, térmica, que son las que aguantan el calor. Sí, que puedes lavar, lo dejas y siempre queda en la misma forma. Por lo tanto, os habéis especializado en la peluca, sobre todo también en la oncológica. Y algo que sí que es verdad que hacéis es la fabricación. Sí, aquí en Elche. Que fabricáis aquí en Elche, ¿cómo lo hacéis? En la misma tienda tenemos nuestro taller, nuestra máquina, lo proyectamos, lo hacemos del pelo natural y de fibra igual, según la necesidad de cada persona. ¿La adaptáis a cada persona? Sí, a medida y al color y al modelo, a todo. Bueno, eso por un lado, la fabricación. Y luego por el otro, el servicio, que es súper importante, porque cuando uno compra una peluca, quiere luego ese servicio de postventa. No todo el mundo quiere o sabe. mantenerlo, entonces mantenimiento lo hacemos nosotras. Peinamos, lavamos, si hace falta tintar o cambiar, lo que sea, lo hacemos. Bueno, sí, porque el pelo natural se puede tintar, se puede moldear, se le puede hacer de todo. Como si fuera tu pelo. ¿Y ese lleva un poco más de mantenimiento, quizás? No, no más, sino tal vez cuesta un poquito más que la fibra. Si no es profesional, a lo mejor no estás acostumbrada a trabajar con secadores y todo, y cuesta. Y cuando las clientas y los clientes van, me imagino que necesitará que el asesor es muy bien, porque claro, desconocemos lo que es sintético, lo que es natural. Hoy en día la fibra es casi lo mismo que el pelo natural, no se diferencia a pena. Entonces, pues la gente, mucha gente económicamente no puede permitir el pelo natural, entonces aconsejamos fibra, pero son igual de buenos. Es decir, que prácticamente puedes llevarte fibra, que además no se deforma, se mantiene peinada, lleva un mantenimiento a lo mejor un poquito más fácil, ¿no? En lavar y dejar secar y ya está, ya peinada. Y luego el bolsillo. Claro, mucho. Se nota mucho en el bolsillo. Aunque yo tengo que aprovechar para decir, Úrsula, que habéis decidido que en vuestro establecimiento toda la paciente oncológica va a tener un porcentaje de descuento. ¿De cuánto estamos hablando? Antes era un poquito menos, pero hemos decidido que ya que trabajamos nosotras, vamos a dar 30%. El 30% de descuento, es decir, casi a precio de coste para que se la puedan llevar. Sí, en la oncología sí. Bueno, la verdad es que desgraciadamente tenemos muchos pacientes oncológicos y que necesitan de este servicio. Ya que gente no puede permitir, no toda la gente en oncología puede permitir al precio de peluca natural y quieren fibra por ese motivo, pues con el descuento lo cuesta casi lo mismo. Exacto. Bueno, aquí tenemos un poquito, antes de empezar las chicas, has traído para que la gente vea no solamente las pelucas estas, esa es preciosa. Pues fibra. ¿Eso es fibra? Pues parece natural. Parece natural. Y luego, aparte de pelucas, tenemos también gorros para oncología sobre todo, que son de algodón, que se adaptan muy bonito y no pican ni molestan. Para el verano, maravilloso, para que no nos dé el sol. Claro, luego son pañuelos o incluso, como aquí tenemos, un perfil que no es una peluca. ¡Ah, no! No, es solamente un perfil de pelo donde colocamos la cabeza y luego solamente ponemos el pañuelo o gorro o sombrero o algo para no dar tanto calor como con peluca. ¡Qué práctico! Porque por el calor o por comodidad, más rápido. Exacto. Más rápido, por comodidad también puede ser que necesites algo. Y es mucho más suave, más délico. Y además, estoy viendo el pañuelo es totalmente transpirable, es como una sedita con algodón. Claro, no lo había pensado yo. Sí que es verdad que había visto flequillo. ¿También hay? También hay flequillo. Claro, hay flequillos, hay postizos, no es tema de pelucas solo, es necesidad de cada persona. Entonces, lo mejor es que la clienta o el cliente vaya, pregunte y se deja asesorar. Pues mira, no quiero una peluca entera, quiero un perfil o quiero pañuelos. ¿Qué tenías pensado? Pues mira, yo tengo todo esto, te puedo ayudar. Claro, primero empezamos a adaptarlo cada persona a lo que realmente necesita. Y luego ya enseñamos, es que a lo mejor en peluca usted se ve muy agobia. Pues aconsejamos un perfil o un postizos que es una cosita chiquitina, solamente va a dar volumen. Y ya está. Y eso es lo que, como venís trabajando. Correcto. Pero bueno, yo quiero que pasen las chicas, que yo quiero que comentemos lo que viene. Vamos a ver un pequeño desfile, si te parece. Un pequeñico. Que nos trae Úrsula un pequeño desfile, así que vamos a empezar a ver a las chicas. Bueno, tú ves diciendo cómo se llama la primera, podemos decir el nombre, ¿no? Ah, que además son tus chicas con las que cuentas. Hola, Nayara. Nayara, bienvenida. Gracias. Coméntala un poquito, mira, ahora que la vemos. La Nayara tiene una peluca mediana de fibra, como lo ves, está peinada en forma de los años 20. Qué bonita. Pero no quiere decir que siempre tiene que estar así. Si la queremos aplanar y hacer lisa como esta, lo podemos peinar perfectamente. Qué bonita, me gusta el color, además es un marrón chocolate muy natural, de moda. Y ahora, eso es un ejemplo de fibra, pero igual podemos hacer una igual de pelo natural. Es decir, que si le gusta a alguien y quiere esto en pelo natural, lo podemos convertir. Pues nada, gracias Nayara. Bueno, seguimos. A ver quién nos viene ahora. Aquí viene la Cintia. Cintia, pelo largo. Cuando llegamos... Larguísimo, largo no, larguísimo. Sí. Muy bonito. ¿Natural o fibra? Es fibra. Es fibra. Es fibra igual, pero como hemos dicho, que parece... Parece natural, además. Típico natural. Con la onda rota que se lleva tanto, esto también se puede peinar. Se puede peinar. Podemos hacer incluso más rizada. Ahora, cuando salgan con las rizadas, verás que son hasta un estilo afro. Y luego el flequillo. Me gusta mucho. Que si, por ejemplo, quisiéramos dejarle el flequillo un pelín más corto, podríamos... Sí, o directamente poner el flequillo en toda la frente. En mecha. O solamente para el lado. Es que se puede peinar a cualquier gusto. Bueno, y fácil es de poner. Sí. Que esto también lo enseñáis vosotras, o sea, cómo colocársela en casa. Sí, trabajamos hasta que la gente se acostumbra. Exacto. Enseñamos directamente. Para que la gente pueda... Bueno, me encanta decir, mira qué cambio. Sí. Y un color... Bueno, es que en este caso el color a Cintia le va... Es un rubio, pero... Es casi como su ceja. Es un rubio dorado. También se lleva bastante porque es un rubio natural. Sí. Y bastante uniforme, aunque mira, por ejemplo, esta que tenemos es con mechas. Pues nada, vamos a ver a la siguiente. Cintia, Nayara, con un cambio de look. Ah, pero totalmente. Oye, a Nayara le sienta todo bien, ¿eh? Cierto. ¿Verdad? Yo siempre le he dicho eso. Pelo corto, pelo largo. Y fíjate, hemos pasado... Esto es un caoba. ¿O no? Es un rojizo. Un rojizo. Sí. Caoba es un poquito más oscúrico. Pero sí, es un rojo típico también de moda de Teania. Porque son colores vivos. Fusia, rosas, rojos. ¿Es decir, para qué nos adaptamos? La que tiene cara de muñeca, como yo digo, ella, le pega cualquier color. El cuello me gusta mucho, la nuca como está hecha, despejadita. Pero claro, luego esto se tiene que adaptar a la nuca de cada uno. Si es más alta, más baja. Por supuesto, por supuesto. Hay mucha gente que no quiere que el arroz, entonces lo hacen más altito. Más altito, la patilla también muy bonita. Igual, estamos hablando de fibra todo el rato. Es fibra, está peinada, se puede cambiar el peinado. Sí, podemos hacer rizada, podemos levantar más el volumen de arriba o flequillo ponerlo directamente a caído al loco, como queramos. Y además, la rayita se ve totalmente y lo que hace es el transparente, fíjate. Muy bien. Yo lo miro todo, lo miro todo. Es perfecta. Ahora son colores más modernos, más de chicas. Ahora mismo sale Cintia con un color tanto para lo mayor como para la joven. Bueno, este se parece mucho al mío, ¿eh? Porque es un color, claro, es súper natural, parece un ceniza porque es gris. Sí, pero parecen canas reales. Y además que van degradados porque lleva como, me echa un poquito más rubia. Correcto. Con más ceniza. Sigue siendo fibra, así que podemos también mezclar color en fibra de varios modelos. Y lo que me gusta es que con este precio te puedes coger una corta para venano perfectamente y luego si quieres cogerte una más larga, pues puedes coger una más larga, pero esta también me gusta. Yo me fijo mucho en la nuca y la nuca queda muy bien. Sí, en la nuca no se nota prácticamente bien. Y lo que me gusta es que va totalmente peinada y que esto te dura. Tú la dejas luego, mira, en tu mostrador en casa la colocas y luego a la mañana siguiente totalmente cómoda. Como he dicho, Nayara siempre sale atrevida. Nayara es la más atrevida. Que sorprende de todo. Me encanta, me encanta esta, es preciosa. Pues es una fibra. Es una fibra. La ilusión de mi vida es tener el pelo afro y decir, no, como no me lo puedo hacer, oye, ¿por qué no una peluca? Correcto. Pues es igual de larga, si das cuenta, como la rubia que ha probado Cintia antes, pero esa la peinó la Nayara de estilo afro. Esto lo ha hecho Nayara, es decir, era una peluca lisa, larga y la has convertido. ¿Y cuántas horas de trabajo lleva esto? Unas tres o cuatro. ¡Hala, qué bonita! Qué bonita, pero claro, ya si te la llevas afro y ya luego estirarla. Claro, se puede. Se queda lisa. ¡Hala! Qué bonita. Claro, por supuesto. Me encanta el color y todo, es preciosa. Me gusta. O sea, con fibra también podemos trabajar tanto rizo como liso. No es tan como antes que era sintético, aunque ni se podía trabajar. Me gusta. Bueno, seguimos con los rubios. Ahí empiezan ya una peluca natural. Es una peluca natural. Las chicas lo peinaron en modo onda de agua. Corta así un poco. Exacto. Se puede poner así, pero se puede cortarlo de otra manera, se puede tintarlo, se puede peinar riza o masa rizada incluso, o como quieran. Pues yo no le noto la diferencia entre la fibra y el pelo natural. Ya no. Pero para nada, para nada. Hasta que no lo tocas realmente, no la vas a tocar. Vosotras sí, porque estéis acostumbradas a trabajar con ella, pero realmente las de fibra están muy bien acabadas. Muy bien acabadas. Es verdad. Esa también es muy bonita. Ahora, Nayara va a poner... A ver, porque no sorprende. Es que a mi bruja le faltan unas bolas de... Ay, mira, sí. Una bolita, ¿eh? Una bolita. Para que nos lea el futuro. Muy bonita. No tiene peluca, es un perfil. Es un perfil. Es un perfil. Ah, mira. Anda. A ver. Claro. Fíjate. Y se lo ha colocado... Claro, qué rápido. Y luego lleva el pañuelo, que además ya lleva la forma hecha. Se coloca como si fuese un gorrito. Perfectamente. Es un pañuelo ya hecho, o sea, no hace falta que hagas tu nudo ni nada. Es solamente colocarlo y ya siempre queda así. Pues esta opción me gusta. Me gusta porque además está peinada, la habéis peinado la parte de delante y llevas el pañuelito, luego lo puedes llevar a juego con la ropa que lleves, lo puedes combinar. Claro, puedes combinar el color que le guste o el color que más pega a la ropa que tiene puesto. Claro, muy bonita. Me gusta también. Sí. Y el color muy chulo también porque va con una mecha más ancha, ¿verdad? Esa ya estaba, creo, Cintia. Muy bonito, me gusta. El pelo rubio también te queda bien, Nayara. Ah, no, si a ella le pega todo bien. El pelo rubio también le queda bien, fíjate. Me ha gustado también esta. Vale, pues hasta ahí hemos llegado, pero tenemos muchísima cantidad y muchísimos modelos. Y hoy nos hemos centrado en la parte oncológica, pero yo sé que tenéis todo tipo de peluca, de fantasía y demás. Drag queen. Drag queen. Es que tenemos para todo. Y luego extensiones que no te he preguntado. También. Coleteros, extensiones, moños, de todo. Y un dato que voy a dar que me es curioso, los flequillos. Las famosas ninguna tienen flequillos, todos se los ponen. Claro. Y quieres cambiar un flequillito, ¿pú? Exacto. Cambias y ya está. Es el momento. Que sabes que ahora en verano da mucho calor, pero siempre te lo puedes poner para un evento. Claro, claro, pero para cortar tu pelo o lo colocas una vez te cansas, quitas el flequillo y ya tienes otra vez tu pelo largo. Bueno, quien esté pensando que la necesita por tema oncológico, repetimos un 30% de descuento. En 30% en las tres tiendas. En las tres tiendas. La de aquí de Elche está ubicada en la puerta de la Morera. Claro, frente del centro de congreso. Exacto, es que no tiene pérdida. Y bueno, nosotros hemos puesto el teléfono, hemos puesto todo para que llamen, así que, Úrsula, muchas gracias. Gracias a vosotras. Yo lo que espero es que todo el mundo que esté en un proceso oncológico, gracias a, pues, eso, a vuestra generosidad. Intentamos ayudar con lo posible. Pues lo ha dicho Úrsula. Un besito. Oye, muchas gracias a las chicas por venir. Nos vamos a pul y volvemos enseguida. Bueno, es martes y hay que decir que, fíjate, me he dejado para el final del programa algo que vamos a ver por partido doble. ¿Y por qué digo esto? Porque tengo conmigo a Miguel Rivasí de NOA y, por supuesto, el encargado de llevar a cabo ese programazo que tenemos los martes aquí en Tele, que se llama Fuera de Carta, y que hoy tenemos después del Telenid, pero no ven... Bueno, hablaremos del programa porque le preguntaré de todo, pero es que venimos a presentar el nuevo menú, la nueva carta. Le damos la bienvenida. Miguel, bienvenido, qué placer. Hombre, bien hallado, como siempre. Encima, hoy martes que te hemos podido tener aquí, que tienes programón, tienes Fuera de Carta, primero, antes de empezar a nada, te tengo que decir, en el anterior programa, uy, qué madre más joven. Ah, sí, sí, y guapa, ¿eh? Y guapa, te lo digo de verdad, porque yo digo, no puede ser, voy a volver a leerlo, que sí que es la madre de Miguel. Me confunden con el amante muchas veces. Te lo puedo asegurar que llévate cuidado por lo que te puedan decir por ahí, ¿eh? Llévate cuidado. Sí, muy guapa, muy guapa, además más simpática que la usted tiene, te río un montón con ella. ¿Y cómo fue lo de cocinar juntos? Bien, bueno, nosotros cocinamos muchas veces juntos. Siempre, ¿no? Hemos cocinado mucho y ella, como lo dice en el programa, como decía, que ella sí que es verdad que no era cocinera, no ha sido una gran cocinera, ¿no? Pero lo que hace, lo hace muy bien. Y el plato que hicimos, nosotros lo propusimos, aunque fuese algo un poquito más, ¿no? Tampoco era lo que nos solemos hacer, pero es que ese plato me lo llevo comiendo yo desde que era pequeñito. ¡Qué bonito eso! Y mis hermanos y yo nos pegábamos hostias por comernos la patata más grande o más patatas pequeñitas. El que le tocaba. Sí, ¿no? Y mis colegas venían del colegio, cuando sabían que comíamos eso, me decían, pues vamos a casar la carne. Y se venían. Sí, vamos. Eso es como aquí cuando tenemos a la madre típica que hace la costra buena, por ejemplo, y me voy a ir a casa de María que su madre hace buena la costra. Era el plato, ese plato era como para nosotros el día de la costra, por ejemplo, aquí. Exacto. Bueno, hay que decir que esta semana, que hoy hay programa y que además tienes a alguien súper conocido y que ahora mismo está de moda. Sí, Big Mike. Máquina. Es que la verdad que con él, a ver, yo lo conozco ya de hace tiempo y ha sido muy fácil, pero es que yo es que con él me lo paso genial. Pues yo creo que va a haber buen, bueno, buen rollo va a haber, pero va a haber un programa divertido seguro. Y reírse, por supuesto, y además que se presta, se presta, él lo da todo. ¿Qué plato? Porque hemos visto por ahí algo ya, quien nos sigue en las redes, en Instagram y demás, hemos puesto por ahí el plato. Hemos hecho unos tallarines a la carbonara. Hombre, es que la pasta, oye, para un buen corredor está bien un deportista, ¿no? Claro, y además como me lo pidió él, dijimos, bueno, nos remangamos y hemos hecho la pasta fresca a nosotros. Ah, la pasta y todo. Entonces hemos hecho la masa y, bueno, la gente va a poder ver cómo se puede hacer en casa de una manera fácil. Sí. Sí, es decir, que podemos hacer pasta. Muy accesible, porque además la máquina es muy accesible, ya en cualquier tienda de por aquí por la zona la puedes encontrar, económica, que no son bastantes, y cuando aprendes a hacer la técnica, yo te digo a ti que te engancha. Y ya no quieres comprar pasta hecha. No, no, engancha, engancha, yo te digo, a mí me encanta hacerla. De esas cosas que relajan. A mí me encanta hacerla. Lo estoy imaginando. Claro, porque el esfuerzo no es lo mismo, a tener que hacer la masa, tú tienes que estirar la mano, que eso ya se te quitan las ganas de comer pasta. Ya no vuelvas a hacer pasta. No te comes más un tallarín en tu vida, ¿no? Pero si tienes la máquina que te facilita muchísimo, hacer dos cositas y la tienes. Pues nada, hoy, como siempre a las 11 menos 20, después del Telenit, del Telenit Entrevista, tenemos fuera de carta. Mira, yo ya que me has traído, voy a coger para tomar nota, ¿sabes? Mirar qué chula la libreta y mirar qué chulo el boli. ¿Y por qué voy a coger nota? Pues mira, voy a coger nota. El merchandising de mi casa. Oye, me encanta y además son vuestros colores, el dorado y el verde, que para mí también son los míos, porque me encantan. Y lo mejor es la frase, hace una cervecita. Hace una cervecita. Es la típica frase que decimos hoy los colegas cuando estamos en Sevilla y entre, ¿hacemos una cervecita o qué? Es el momento, ¿no? Voy a ponerlo. El momento de compartir. Menú nuevo. Tenemos un menú de degustación. Bueno, yo le llamo menú de degustación, no sé si se llama así, o meto la pata. De diez pases, si no, pero bueno, mejor que lo vayas. Tenemos uno de, bueno, seguimos teniendo la misma línea que teníamos antes, el de seis y el de diez, ¿no? El de diez, evidentemente, es más gastronómico que el de seis. Pero ya, como cambiábamos la temporada, también nos apetecía un poco hacer algo un poquito más tirando. O sea, antes fusionábamos las dos partes, ¿no? La parte más sevillana de la parte alicantina. Pero eso siempre lo llevas ahí. Sí, sí, el ADN, eso está claro, ¿no? Pero hoy nos apetecía mucho, sobre todo a mí me apetecía mucho, digo nos apetecía porque yo con mi Carlos de mi alma, que aquí le mando un besazo, que es el que me salva de todos los atolladeros, esto muchas veces de tener que estar fuera y demás, que al final está currando como un campeón. Lo tenemos que traer un día. Sí, a Carlitos sí, es un crack. Lo tenemos que traer a Carlitos. Es tímido, es tímido, pero es muy crack. Da igual, nosotros le sacamos la timidez. Pero es un pedazo de cocinero como la copa de un pino y yo hablo con él mucho, ¿no? Porque al final esto va consensuado con él y le digo que nos apetecía cocinar mucho más, ¿no? Era como ya viene la temporada, ¿no? De ya se acerca el verano, tenemos un productazo ahora que viene que es bestial, ¿no? Que tenemos, nada más tenemos la Santa Pola aquí al lado, tenemos muchas cosas alrededor, ¿no? Y al final que era como, vamos a darle un poco al campo, vamos a darle un poco también al mar, ¿no? Y ir metiendo un poco ahí, pues, de esas dos partes que… Eso he leído porque hay que decir que estás ahora mismo, no a Miguel Rivas o Miguel Rivas, está resonando mucho porque muchos medios se han hecho eco de ese nuevo menú y todos coinciden en que es una, pues yo creo que una buena mezcla entre el campo y el mar. Nos has querido fusionar potenciando lo mejor de cada uno. Claro, al final hay platos, porque nosotros, por ejemplo, los platos, no quiere decir que vayas a encontrar… Puede ser que te encuentres un plato que lleve cangrejo, pero que los matices sean del campo, ¿no? Porque al final usamos mucha hierba salvaje, usamos también muchas especias que se suelen utilizar para guisos tradicionales de campo, ¿no? Entonces, al final un poco intentamos darle… No quiere decir que te vayas a encontrar de repente ahí un plato que sea solamente de campo, ¿no? Pero sí que intentamos fusionar eso, ¿no? Es que justo estaba mirando yo la pantalla y estaba viendo… Es una cigala, una gamba… Es una gamba roja. Una gamba roja. Una gamba roja con un tocinillo de gamba roja que hacemos. Qué bueno. Bueno, se ha quedado un plato icónico, porque la gente viene, la gamba está ahumada, no toca ni plancha ni cocción. Solamente está ahumada y con un soplete la sopleteamos por arriba un poco y ya está. Y después hacemos un tocinillo de gamba con las gambas que vienen rotas, pues bueno, las cabezas y las carcasas las deshidratamos, las trituramos y hacemos un potenciador, un polvo de gamba roja. Bueno, el caso es que sí o sí, producto de temporada, por lo que estás diciendo, apetecía, ¿no? Bueno, ya que llega esta época y queremos adentrarnos un poquito más, coger más producto de la zona… Por ejemplo, ahora viene el tema del campo, ¿no? Porque ahora viene el espárrago, ¿no? Ahora es el espárrago. El espárrago está en su mejor momento, un espárrago de la barra espectacular que nos traen, porque mira, que lo pueden ver ahí ahora, y lo cocinamos con arcilla, ¿no? ¿Qué, ala, con arcilla? Lo cocinamos con arcilla, ¿no? Lo cocinamos al horno con arcilla, hacemos una mezcla, metemos los espárragos, le damos una cocción al horno. Y después los pasamos por la brasa y hacemos una crema de almendras y un chicharrón que hacemos típico sevillanos. Al final, bueno, mezclando un poco el campo con el mar y dando, por ejemplo, me refiero al campo porque la arcilla la cogemos en el campo, ¿no? Y potenciando lo de la zona y no lo de la zona, porque el espárrago de Navarra, es decir, al final el producto de aquí, de España, de nuestra… El espárrago, por ejemplo, es de Navarra, pero es que es el mejor. Claro. No, 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 no. Yendo al mejor producto de… Pero vamos al sitio, vamos al sitio al productor, ¿no? No quiere decir que todos los platos vayan así y todos los productos sean de aquí, que en su mayoría creo que el 90% sí que lo son, pero bueno, después también evidentemente cuando te sale el espárrago, pues si hay alguien aquí en el chequeo que tenga espárrago, porque que venga a casa, que nosotros se lo compramos seguro, vamos. Faltaría más. Miguel, hay algo que también me llama la atención y es poco, no sé cómo decirlo, poco producto, pero muy elaborado. Si nosotros abogamos por un máximo de tres ingredientes por plato, no nos gusta mezclar mucho más, porque al final lo que queremos es que la gente… pues si tenemos un plato que es la bulla besa de cangrejo azul, por ejemplo, y ahí solamente hay un ingrediente que es el cangrejo, todo se hace con cangrejo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que el cangrejo tiene un proceso muy largo porque primero lo cocinamos, lo desmigamos y hacemos un caldo, que ese caldo lo tenemos 12 horas infusionando, después lo reducimos, al final la elaboración es larga y tú lo único que terminas de ver es lo que viene siendo el desmigado con el caldo. Ahí, por ejemplo, el bogavante, esa es la bulla besa, por ejemplo. Ese es del que está… Ese es del que estamos hablando, la bulla besa. Exacto. Y después, por ejemplo, también tenemos… hemos hecho una versión del plato del arroz con bogavante y al final lo que hacemos es sustituir el arroz por piñones y es un plato de piñones con bogavante. ¡Qué bueno! Tienes dos ingredientes solamente ese plato, pero son dos ingredientes que están trabajados de una manera específica y… Es un poco volver, ¿no?, a los inicios de la cocina… Sí, bueno, al final yo creo que la tendencia… no es que la tendencia vaya ahí, sino que nos estamos dando cuenta cada vez más de que, bueno, los cocineros al final hay que guisar más, hay que… al final los sabores están ahí, ¿no?, en el guiso, en el asado, en las horas, en los días, ¿no?, yo echo de menos que la gente se complique lo mínimo posible, ¿no? Al final tomarte un buen caldo, ¿no?, que te lleva… Un cuchara. Me echo dos días poniéndole mucho los ingredientes que necesitas y tostando bien las carcasas, bueno, al final consigues una cosa diferente a lo que suelen encontrar por ahí. Sí, yo creo que eso al final teníamos que un poco todos abogar por eso. Sí, también haciendo honor a cuando nos ponían la olla, ¿no?, y se ponía la olla y se tiraba toda la noche, o toda la mañana, que se levantaban a las seis de la mañana para poner la olla, para que llegase a hacerse a fuego lento, es un poco cocinar así. Yo esto no estoy inventando la dinamita, o sea, que esto es algo que… Esto es más inventado. Esto está inventadísimo, nada más que esto al final ya cada vez… Y además lo bonito que tiene esto, que a mí personalmente me gusta mucho y esto me parece que no es que sea tendencia, sino que estamos volviendo ahí, que cada vez los cocineros vamos buscando más eso, ¿no?, ese sabor de toda la vida, que eso es súper importante, para que al final los restaurantes, la gente cuando vaya, pues se deje de encontrar tanta mariconada y tanta historia que al final, bueno, yo creo que eso ya está caduco y un poco ya manío ya, y al final yo creo que también es opinión personal, pero yo creo que deberíamos un poco ya de… no enmascarar tanto y sí comer la comida que realmente te pone un arroz con bocabanto, te pone una sopa de cangrejo y que sea eso, que no haya otra… Exacto, sin tanto trampantojo como dicen, porque la gente quiere el sabor, la gente quiere… y al final si en más… ponemos mucho, no dicen, en la moda pasa igual cuando dicen, más es menos, es decir, sí o sí, cuando… Sí, bueno, yo por ejemplo sí que es verdad que, y yo tengo muchos compañeros de profesión que yo los admiro y los sigo mucho porque a mí me parecen que hacen un trabajo brutal y ellos, bueno, por lo mejor tienen otro estilo y a mí me gusta lo que hacen, y además yo he comido en muchos restaurantes de ellos y a mí me encanta, pero al final yo creo que cada uno tiene su personalidad y al final nosotros en este sentido creemos que lo que hacemos, lo que yo hago ahí, a mí me gusta como lo hago y creo que el cliente que viene, que está viniendo, porque nosotros gracias a Dios, desde que hemos sacado el menú hace dos semanas, nosotros, bueno, el teléfono no para de sonar y eso para mí es súper importante porque la gente lo está probando y lo está contando y cuando la gente lo prueba, le gusta, lo cuenta y viene y la gente que lo han escuchado bien, lo prueban y dicen, hostias, es que es verdad. Son ellos. Bueno, pues al final el cliente es el que te está dando tu sitio, al final esto no es que yo sea mejor que nadie o peor que nadie. No, a la gente le gusta. Al final el cliente te pone, el sitio te lo pone el cliente y eso yo creo que es lo más bonito que tenemos los cocineros y sobre todo la restauración, que al final... Y ha sido la tarta de queso, claro, la tarta de queso en la serie. No es que no la puedo quitar, pero porque no me dejan. Porque había otro postre. Sí, tenemos otro postre, que hemos puesto otro porque digo, yo ya estaba cansado. Aunque sea por ponerlo. Claro, es que la quiero quitar varias veces, pero después... Es la reina. Me llega y me dicen, ¿tienes tarta de queso? Y digo, bueno, es que hemos puesto otro postre. Y me dicen, no, 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 pero si es que le he hablado de la tarta de queso tuya... Y al final pues me toca dejarla. Al final son platos que son tuyos, bueno, no la puedes quitar. Y además servida en plato dorado para que sepan que es la reina de la corona, que lo tengan claro. Pero el otro que me gusta a mí mucho, pero si Paco no lo pone, que es como ese joyerito de madera que se va abriendo, ¿verdad? Ah, bueno, esos son los... ¿Esto qué es? Esos son los petit food que ponemos al final de para el café. Es buenísimo. Son los bombones que ponemos. Qué buenos. Y todos estos bombones, esto tiene una elaboración al final. Uno está en casa y uno está relleno de yuzu y el otro de fruta de la pasión. Qué bueno, qué bueno. Los frutos rojos, pero bueno, la esta de la corona sí o sí. A todo esto, seguimos igual con el mismo concepto, con esa mesa de máximo 12 comensales. Sí. No te lo he preguntado porque lo daba por hecho. Sí, a ver, es que no sé si adelantarme, pero tenemos... ¿Igual hay sorpresa? Bueno, a ver, sorpresa no. Tenemos... Es que a mí me da mucha... Esto lo voy a contar porque realmente yo esto lo sufro, ¿eh? Y el concepto va a seguir igual. Vamos a tener la mesa de 12, siempre privada. Vamos a hacer un pequeño arreglo dentro del local para que esa privacidad la tengamos un poquito más cerrada. Porque no te puedo dar fechas, pero sí que estamos trabajando para ver si abrimos la terraza de NOA. Qué bonito. Y vamos a hacer un concepto porque tenemos mucha gente que quieren venir dos personas y al final, bueno, rentabilidad no me da. Sí que es verdad que de vez en cuando las hacemos, ¿no? Las aceptamos y tal, pero... Para poder darle cabida, ¿no? Claro, mucha gente quiere venir, no puede porque no encuentra a lo mejor otro grupo o porque no encuentra otra pareja para venir o tal. Y a mí me sabe muy mal que la gente quiera venir y decir que no, a mí es que me sabe muy mal. Entonces, bueno, barajando las opciones que teníamos, la única opción que había era, bueno, montar la terraza de NOA. Y vamos a poner muy pocas mesas porque al final nosotros, yo no quiero tampoco que... Que se desvirtúe, ¿no? Que se desvirtúe la historia y quiero que hayan, vamos a poner más o menos la misma cantidad de gente que puede entrar dentro del restaurante. O sea, también unos 12 personas aproximadamente. Igual a lo mejor subimos algo más, dependiendo de la aceptación que tenga. Pero en principio vamos a empezar con poquita gente porque no queremos tampoco que se nos vaya de las manos. Y esto por la gente, ¿eh? Para que luego digan, ¿eh? Sí, pero porque... Bueno, a mí me vienen con mesas que son dos personas y yo entiendo que... Porque a mí me pasa, ¿no? Si quiero ir a un sitio y no puedo comer y no puedo probar porque no tengo otro compañero, dos personas más para poder ir, ¿no? Es como que... A mí me sabe mal, ¿no? Y era como, bueno, pues si tenemos tanta aceptación y la gente quiere venir, coño, pues vamos a darle la oportunidad. Nos intentamos incluso de ver si se podían meter las bancadas que tenemos largas, de decir, bueno, ponemos unos taburetes, pero ya perdía la magia la mesa, ¿no? Y lo que no queremos es que la mesa pierda la magia, la magia tiene que... porque la mesa esa tiene que seguir ahí, ¿no? Entonces afuera lo que vamos a hacer es una pequeña carta en la que van a haber platos que puedan degustarse en el menú degustación también, que puedan meterse dentro de una carta. Pero vamos a ver, estamos mirando, por eso digo que no... No va a ser lo mismo. No va a ser lo... Va a ser como el hijo pequeño. Exacto. Va a ser como el hijo pequeño. Vamos a sacar platos de la misma línea, por supuesto, con la misma creatividad y con la misma... Sí, porque al final tu firma está ahí y sí o sí es lo mismo. Pero vamos a dar también como mucho protagonismo al champán. Vamos a intentar también que estamos ya, bueno, pues vamos a ver si me hacen embajador de una marca de champán y vamos a empezar a copiar con champán, que es algo que tampoco se hace, ¿no? No. Y ver también, bueno, qué posibilidades podemos tener para copiar con champán y, bueno, pondremos una... Vamos a ver si nos dejan poner una brasa afuera y hacer delante del cliente, bueno, pues angulas y algún pesca a la brasa, alguna carne a la brasa... Qué chulo, me gusta el concepto. Por ahí van los tiros, por ahí van los tiros, pero todavía estamos limando, estamos limando. O sea, ya que la gente, ya daremos la noticia en redes y... Te van a llover, ¿eh? ¿Para qué habremos dicho nada? Bueno, sí, a ver, sí que es verdad que yo también tengo ganas, ¿eh? Que también al final, bueno, salir un poco también de la zona de confort, cuando ya ves que algo ya lo tienes un poco ahí, a mí también me gusta salir de la zona de confort y yo creo que puede molar hacer algo chulo, algo chiquitito y que también... Pero igual que la gente puede ver cómo se cocina dentro de la mesa en el restaurante, también me apetecía que fuera la consecuencia de una cosa con la otra, ¿no? Sí, un poco que... Que también fuera se pudiera hacer, ¿no? Pero eso, al final con la misma intimidad, con el... Como está en el saloncito de casa, pues ahora en la terracita de casa, ¿no? Exacto. Siempre en el mismo concepto. Exacto, y además, de hecho, los platos se emplatarán mucho, se emplatarán en la terraza, no se emplatarán dentro y además pondremos también que la gente... La posibilidad de que la gente pueda pedirse un arroz individual, que no tengan que morir a la paellera de dos, un mínimo de dos, y pondremos la yanda que tenemos, que ya la hemos sacado muchas veces, bueno, pues pondremos que la sacó el famoso Kiko Moya, ¿no? Y yo que estuve en su casa, bueno, pues algo que yo me enamoré y bueno, y como se comercializa, pues lo hemos comprado y sacaremos arroces individuales para que, bueno, si van a la pareja de turno y uno le gusta el arroz con conejo de aracoles y al otro le gusta otra cosa, pues que se pueda pedir cada uno por su lado, ¿no? Y bueno, y por ahí van ahí los tiros. Bueno, pues esto lo tendrán que estar pendiente de las redes, pero la gente, como siempre, puede ponerse en contacto. Ahora mismo lo que toca es el menú de degustación. Sí, ahora estamos en eso y… ¿Y hay cola? Sí, ahora estamos dando ya fechas para mediados de junio, principios mediados de junio, la primera semana de junio a lo mejor queda en algún hueco ya, y la segunda también queda en algunos huecos, pero estamos, la verdad que yo estoy súper feliz, porque al final con todo lo que ha costado, ¿no? Exacto. Pero que la gente esté viniendo y llamando y agradeciendo tanto cuando viene, pues la atención, porque al final nosotros no tenemos, no somos un restaurante per se, no tenemos servicio, el servicio soy yo, yo sirvo los platos. Y bueno, eso es lo que le gusta a la gente. Atiendo a la gente, tenemos el feedback directo, ¿no? Y eso, bueno, pues la gente le está gustando. Y porque al final tiene una intimidad más cercana y, bueno, y ellos, pues se pueden entrar dentro de la cocina, que la gente cuando ven, ven cómo se cocina lo que se va a comer y que puedan incluso acercarse a la cocina y ver cómo lo están haciendo, bueno, pues a la gente le está gustando y está molando mucho el concepto, ¿no? Tu concepto, pues fíjate, ha gustado y es la gente la que lo levanta. Sí, y al principio sí que es verdad que, y es normal, ¿eh? Costo. Y yo lo entiendo, pues costar cuestan todos los negocios cuando empiezan, ¿no? Eso es normal, ¿no? Pues al final tienes que hacerte una clientela y entrar dentro de la rueda y hacer la clientela lo más complicado que hay y después mantenerla, ¿no? Exacto. Bueno, yo tengo fieles, yo tengo ya clientela, puedo decir que ya tengo clientela que viene bastante, ¿no? Y que le gusta y como yo si me estoy en un enclave que es en el parque empresarial, pues al final la gente del parque, pues son empresarios que vienen allí pues para hacer sus cosas de negocio, para reuniones o porque necesitan algo más íntimo, entonces tienen eso, ¿no? Y eso ha funcionado bien, ha calado, al final ha terminado calando y al principio, pues yo me planteaba de hoy tú igual tenemos que cerrar, pero bueno, poco a poco va, las cosas con paciencia van, bien trabajadas, que al final lo que le hemos puesto es mucho cariño, tanto mi mujer como yo, como Carlos que está con nosotros también ahora y le estamos poniendo mucho cariño a lo que estamos haciendo y es como nuestro niño chico, ¿no? Exacto. Lo estamos mimando lo mejor posible, haciéndole cada dos por tres, bueno, por ahora estamos haciendo un cambio de vajilla, que hemos comprado una vajilla también nueva y también vamos a meter una vajilla nueva, o sea que al final estamos buscando siempre que podemos darle al niño para que cuando siga creciendo siga estando guapo, ¿no? Bueno, pues yo me tengo que despedir porque me quedo sin tiempo, pero la siguiente invitamos a Carlos, a ver si lo sacamos de allí. Sí, yo se lo voy a contar, ahora cuando lo veas... Se lo dices, ¿eh? Ahora se lo digo. Lo tenemos que traer. Y nada, la siguiente aquí, o allí, no lo sé, porque si no quiere venir igual nos tenemos que ir allí, ¿eh? Ah, allí lo trinca seguro. Por eso te digo que allí no tiene más remedio. Allí lo pilla seguro. Pues Miguel, un placer, qué gusto. Pues yo igualmente, yo me siento aquí como en casa, joder. Hombre, faltaría más. Pero como siempre te tenemos los martes, pero desde allí, ¿sabes? Pues de vez en cuando también te arrancamos para que vengas. Sí, 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 yo estoy aquí muy contento. Y bueno, y la gente ya sabe que yo darle la gracia a todo el mundo por la aceptación, la verdad que estamos muy, muy contentos porque no esperábamos que de repente la gente se fijara tanto en nosotros y que tuviera tanta repercusión en medios y demás. Y bueno, y al final, pues bueno, el trabajo que la recompensa, ¿no? El trabajo, a mí me dicen y siempre dicen que el reconocimiento venga currando, ¿no? Que al final siempre da mucha más alegría, ¿no? Totalmente, al final todo se gana echándole codos y currando. Dicho esto, que no, que me voy ya, que mañana más y mejor, faltaría más. Mañana es miércoles, todavía nos queda una semana por delante. Pasen una buena tarde, un buen día, lo que os queda, pero en un ratito a ver a Miguel, que te ven en Fuera de Carta, con Big Mike. Big Mike. Pues nada, un besito, hasta luego, adiós. Y Hip, mito, estoy en Fuera de Cinta, con Hino en Fuera de Carta. Gracias por ver el video.